Hola, hola, que están por este nuevo video de la enseñanza de a mi lagarto, a mi lagarto, a mi lagarto gomi Me negocio que tienen unos 3 meses Aquí les muestro Aquí está mi lagarto gomi Aquí está mi lagarto Lo cojo para que muestren Gomi es mi lagarto que me llegó desde que tenía unos 3 meses Este es su tronco, este es su lugar, donde vive, en su terrario Y este lagarto es de desierto Lo compré en su terra, una tienda que queda en la marina Y aquí está, aquí está mi lagarto Lo mostraré un tupper para que lo... Este es la vici de lagarto ¿Ve cómo es papá? ¿Papá me puede tapar para mostrar a mi canal? ¿Para...? ¿Puedo hacer el tapar para la comida? ¿Puedo hacer el tapar para la comida? ¿Por mientras? Si quieres míralo, pero no lo estás agarrando Déjalo dormir, dejalo dormir Aquí está... Aquí está Miquel Aquí está, esto es viejo, ¿puedo cogerlo, va? Vamos, para, con un taba de pometa para verlo mejor No está dormido Aquí está Gracias a su canal, suscríbanse, suscríbanse a mi canal, a que mi canal es su anfibio, adiós